Bongo Cero Bongo Cero A frikiti que va sonando Banchero, bongo Cero que se va Hey, bongo Cero que se va Y suena así el bongo Brikiti Y vuelve a resonar el bongo A frikiti que va sonando Bongo Cero que se va Bongo Cero que se va A mi rumba te estoy cantando A mi rumba te está llamando Sonero Oye cuando oigo sonar un cuero Corriendo llego primero Soy rumbero Bongo Cero